Ahí está bien skin, bueno ya no está wey, ya no lo veo Mira aquí viene, está en L, en L Eee se me metió otra Tengo a Valkyrie aquí wey Me salió la Frost wey, también fue Prince Ahí estaba, la Frost se salió Prince de ahí Ahí tengo el L Me sale, me sale, me sale El Guamai Muerto, muerto, muerto Espérame wey Me he intento plantar De espalda, de espalda Ah no lo he recogido Ponte, ponte allá wey Ponte tú allá Ahí está en ese cuarto el doctor ¿Me avisas? No creo que viene por él eh A ver si no les llega por atrás eh Se metió, ahí les va, ahí les va, ahí les va No, te pasaste de verga Oscar Si hubiera habido alguien wey, te mata la verga conmigo